Trompa de chucho, salsa picante, vamos a testearla como esta, ver si pasan las medidas reglamentarias que hay para el chile picante para mi chile picante para el chile picante para el chile picante para el chile picante, vamos a ver, este es un coctel de camarones pero bueno hay que probarlo, ver como esta es el chile, ver si el chile trompa de chucho es bueno esta rico, no esta picante, no esta picante, el sabor que tiene es bien gustoso, yo creo que tiene a, no dice los ingredientes pero como que lleva limón también vinagre, chile habanero, ahi esta, chile habanero, tabasco, semola, harina de frigo y moíz, goma, es el habanero sabor que siento en este chile, esta bueno, recomendado, se llama trompa de chucho, lo hacen aqui en el alfaro, en el alfaro clareño bueno, otra vamos a ver, excelente, lo recomiendo, es un acido, es como unos chiles que tienen, echan uno y es como un acido que quema y entre mas quema mas rico, este no, este es un sabor que tiene un poquito de chile, el sabor es bien distinto yo creo que es por el habanero, y se siente bien en el coctel, hey peace, nos vemos, bye bye